Chiquillas, chiquillas, ¿qué creen? Me hice unos hot cakes de banano con avena que a mí me gustan mucho y que por cierto me quedan muy deliciosos. Aquí les cuento cómo es que yo los hago. En una licuadora, que sea poderosa la licuadora obviamente, vamos a licuar dos tacitas de avena. La avena en onjuela, esa avena que está gruesa, la avena gruesa, no la molida. Esa la vamos a moler muy bien en esta licuadora. Yo le puse 50 segundos y fueron suficientes para dejármelos bien, bien molidita la avena. Vean, así quedó. Agradezco mucho de tener esta licuadora porque me sirve un montón. Pero la vamos a hacer más fina, esta masita. Esta harina tiene que quedar bien, bien finita, así que la vamos a pasar por un colador. Usted pásela por un colador también para que le salgan todas esas tecatitas de la avena, esas conchitas que le quedan a la avena, se le vayan quedando ahí en el colador. Le damos también con una cuchara, lo movemos muy bien, como usted quiera. Usted sáquele el jugo a esa harina que quede suavecita. Y a mí me quedó la verdad, bien, bien suavecita. Me quedó la pura harina. Ahí arriba se fue toda la tecatita esa de la avena y ya me quedó una harina así, bien suavecita. Yo voy a estar necesitando dos bananos. Bueno, la verdad, dos y medio porque después se me antojó comerme la mitad de uno y la otra mitad se la agregue ahí. Esto lo vamos a triturar muy bien, bien trituraditos con un tenedor, con un trinche, como usted le quiera llamar. Ya que está bien trituradito, ahí lo vamos a apartar porque ahorita lo vamos a necesitar. Ahora, a la harina que ya molimos le vamos agregando un huevo, dos cucharadas de azúcar o eso ya es según su criterio, según su gusto. Le ponemos un poquito de sal, un poquito de royal o soda o polvo para hornear, como usted quiera decirle. Le agregamos un poquito de vainilla para el sabor. También ahí mismo le vamos a vaciar todos esos bananos que habíamos ya machacado. Aparte de esto, también le vamos a poner leche. La leche es de su preferencia, que si leche de soya, que si leche de esto, que si la leche de que usted quiera. Eso es a su gusto. Yo puse a deshacer un poquito de mantequilla o margarina, poquito la verdad. Y esa le vamos a estar agregando para que se nos esponje un poco más el hot cake al momento de hacerlo. Esto quedó así, una cosa no muy blandita ni muy gruesa tampoco. Y en un sartén ya precalentado, ahí vamos a vaciar la mezcla que vamos a necesitar para uno. Lo vamos a esparcir muy bien por todo el asiento de este pequeño sartén y a juego bajo lo vamos a cocinar por unos dos a tres minutos a juego medio. Y este es el resultado. Me quedó bien bonito, la verdad. Bien, bien bonito. Y vean, yo me hice varios y sí me quedaron muy deliciosos. Se los recomiendo que lo hagan. Háganlo en su casa. Además, es más sano que comer pan. Yo estoy tratando de dejar de comer pan porque eso nos está afectando muchísimo. Así que si les gustó el video, vayan, denle like y comenten.